Siempre lo dije que busé lo que hice para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente este corazón que sin reservas pedí Tal vez porque no había en mis bolsillos con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda es que te perdí Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran el alma Y así morir de amor De haber sabido que jugabas conmigo no estaría hoy aquí muriendo por ti Pero ya pues no soy adivino para alterar así mi destino Y ahora sé que es quererte y verte partir Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran el alma Yo sí morir de amor 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 Gracias.